Izquierdo, Izquierdo, un, un, dos, tres, y... ¡Aguacá! ¡Aguacá, chicos! ¡Pulsos! ¡Pam, pam, pam! ¡Se repite la canción! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam! ¡Pam, pam! ¡Al silencio! ¡Pulsos! ¡Aquí está adelantando! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Aquí acabamos! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam! ¡No gusta!